¡Hola! ¡Excelente! ¡Una artícola! ¡Dejen a mi tribu en paz! ¿Cómo te atreves? Llévenselo y mátelo. Despacio. Idiotas. Si ganamos, recuperaremos nuestro valle. ¿Y si no los vencemos? Pasaremos el resto de nuestras vidas trabajando en la mina. ¿Qué es una mina? La siguiente recomendación se titula El demonio de medianoche. Esta es una película para todos los fanáticos del cine de terror, en la que cuentan la historia de su protagonista, Alex, que vive con su abuela en una mansión vieja. Y bueno, su abuela está un poco loca. Alex, junto con su amiga Mills, bajan al ático y encuentran una misteriosa caja que dentro contiene un juego. Los protagonistas deciden jugar este juego, pero para lograrlo deben hacerlo a la medianoche. Sin duda enfrentarán a un fuerte demonio que resolverá las dudas de la mansión y de la abuela de Alex. Se los les exige el otro падa. ¡Á come! Que mí me inicia. Te teacher de protegido. Sematico. Es muy, muy bueno en ello. El robo es la color de tu sangre Ustedes están solo jugando conmigo, ¿verdad? Es solo un juego Nuestra última recomendación se trata de El Robo Perfecto Esta película trata que los protagonistas son unos ladrones Y que intentan robar 120 millones de dólares Que el gobierno desecha cada día Para lograr El Robo Perfecto Los ladrones deben adelantarse a la policía de Los Ángeles Y tomar el dinero Sin duda es una película que estará llena de velocidad Mucha acción Y sin duda una batalla verdadera entre policías y ladrones Si alguien se mueve le disparas ¿Entendido? Tarde o temprano van a necesitar su dosis ¿Estás bien? Sí, todo bien Cambio de planes, será algo grande La Reserva Federal es como Fort Knox Siempre hay entre 500 y 800 mil millones de dólares ahí dentro Cada milímetro está cubierto con cámaras, sensores y detectores de movimiento Si ves el edificio más de dos minutos, tendrás atrás a seguridad Es el único banco que jamás se ha robado Por eso lo haremos ¿Parecemos del tipo de policía que arrestan? Será mejor que te pongas el cinturón De los que ponen esposas y te llevan a la estación Simplemente te disparamos Ustedes no son los tipos malos Somos nosotros Espero que te hayan gustado nuestras recomendaciones de esta semana Y bueno, que invites a la persona con la que quieras ver alguna de estas películas Te invito a que nos dejes tu comentario en la parte de abajo Y que nos sigas en todas nuestras redes sociales Yo soy Julián Jiménez y nos vemos en el siguiente Popcorn ¡Gracias! ¡Gracias!